En mis ojos En mis ojos Adiós le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi mente Adiós le pido Que mi alma no descanse y cuando de amarte se trate el cielo Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz seáis de corazón Todos los días Adiós le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz seáis de corazón Todos los días Adiós le pido Adiós le pido Adiós le pido DJ Max Fonse